Fue un proceso no tan largo, que se llegó ayer a proclamar la unidad, como dijiste, la madurez política de cada sector, así que bueno, se llegó la unidad y bueno, ahí estamos trabajando para que ya el viernes terminemos de poner la firma a cada uno y aceptar el cargo. Bueno, con esto finalmente lo único que hay que esperar es que la Junta Electoral te proclame como presidente, ¿a partir de cuándo asumiría? Vicepresidente, vicepresidente. Agostina sería, Agostina Massa por general, sería la presidenta, Santi sería por Radicales en Acción y yo sería vice segundo por los celestes. Kevin, ¿con qué objetivos se plantean para esta nueva gestión? Y tenemos un objetivo, mira, más que todo por la unidad, porque el partido lo necesita así. Y estamos trabajando en son de eso, así que bueno, para esto llegamos al tema de la unidad y trabajar sobre el partido que, como te dije, ya lo necesita bastante. Kevin, ¿esto es un mensaje para los mayores, para los más grandes de esta unidad que se está dando en la juventud? Sí, 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 prácticamente sí, sería un mensaje para que construyamos, construyamos porque, como te dije, lo necesitamos un montón y pusimos los mejores cuadros y además, bueno, como llegamos a la unidad, ponemos todo lo mejor para construir y en temas, en los mayores, o sea, en nuestro caso como sector, confiaron en nuestras decisiones y nos dieron totalmente libertad para que podamos construir esta unidad. ¿Hay expectativas para que dirigentes que están dentro de la juventud puedan ocupar cargos, puedan ocupar listas en las elecciones del año que viene? No, por el momento no se habló nada de eso, solamente un proceso interno de la juventud radical. ¿Pero ustedes como juventud cómo lo analizan a eso? Y no, tendríamos que analizarlo todavía, porque como te digo, todavía no se habló nada. Prefiero que se hable en una reunión multisectorial y de ahí tendremos respuesta para ello. Kevin, vemos un radicalismo que ha sido golpeado en las últimas elecciones. Como jóvenes, ¿qué impulso creen que le pueden dar al partido de cara al futuro cercano? Y podremos darle muchos impulsos. Yo, por ejemplo, vengo, yo soy un joven emprendedor, me gustaría que varios emprendedores jóvenes también tengan esa iniciativa y que soy un emprendedor que vengo de pandemia, ¿sí? Entonces, haríamos políticas sobre eso, tendríamos que, no sé si bien enamorar, buscar y hacer políticas de buenos nuevos jóvenes también. Hay que caminar mucho. Hay que caminar mucho, hay que hacer la vieja, ir a ponerse los zapatos y caminar y empezar a que, bueno, quieran interesarse, porque esto es bueno la política, es muy bueno, así que bueno, acá estamos. Ahora, Kevin, con respecto a las ideas que tiene el radicalismo con el gobierno nacional, hay quienes están a favor, quienes están en contra, ¿cuál va a ser la nueva idea o la idea que va a tener esta nueva conducción de la J.R. respecto del gobierno de Javier Miner? ¿Lo van a acompañar, van a criticar? Mira, en mi posición, en mi posición, hay que ver, hay que ver porque no puedo hablar sobre la multisectorial, sobre ese tema. Es muy delicado, si te digo algo ahora no, ¿entendés? Así que, postura sobre eso, no. Ahora, con respecto al padrón de la J.R., en los últimos tiempos ha caído mucho, ¿están pensando en hacer alguna campaña masiva de afiliación o cómo van a trabajar ese tema? Sí, se están haciendo campañas de afiliación. Es más, tuvimos problemas también en el juzgado donde varios afiliados también nos sacaron en el último padrón de la J.R. Así que tenemos que también ponernos, abocarnos a eso, porque nos sacaron varios chicos que sí estaban y que no sabemos por qué no están. Así que también hay que abocarse a eso, a recuperar los afiliados que teníamos y, bueno, también hacer campaña para que crezca el padrón. ¿Fecha de la definición, entonces? Y sería el viernes, viernes, viernes por la noche. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. Gracias.